Hasta ahorita no se sabe exactamente cuáles son las causas del autismo. Se ha propuesto una serie de problemas genéticos, ya que está asociada a ciertas enfermedades, como la esclerosis tuberosa o la hidrocefalia en la edad pequeña. Sin embargo, se ha visto que hay factores que llamamos epigenéticos. Epigenético quiere decir todo lo que está alrededor de la enfermedad, como pudiera ser la edad del padre, pudiera ser ciertos factores demográficos, básicamente, y étnicos. No se sabe exactamente cuál es la causa, sin embargo, cada vez hay mayor investigación en cuanto al código genético de esta enfermedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!